Infante actuó en más de 50 películas y su voz apareció en más de 300 grabaciones musicales, pero al ser sorprendido por la fatalidad de un accidente aéreo no alcanzó a ver estrenadas tres de sus cintas. A pesar de que estos filmes se estrenaron, ya no existiendo Pedro Infante fueron muy bien recibidos por el público, quienes los mantuvieron en cartelera por varias semanas. La muerte los sorprendió el 15 de abril de 1957. Nadie podía creer que la estrella de cine había muerto. Las estaciones de radio informaban que el avión en el que viajaba el actor mexicano había sufrido un accidente en Mérida, esta vez fatal. Adultos y niños lloraron la desaparición de una de las figuras consentidas del cine mexicano. Incluso se llegó a platicar que se habían reportado personas que prefirieron quitarse la vida a vivir en un mundo donde Pedro Infante ya no existía. Las fotografías de la época mostraron que los restos del intérprete de 100 años fueron trasladados dentro de una bolsa negra y en una caja. Cuando llegaron a la capital del país, la ciudad de México se volcó a despedir al simpático galán de la época de oro. Los pésames se multiplicaron por todos lados. Los fans más pequeños de Infante hicieron guardia a su féretro. Medio centenar de personas tuvieron que ser atendidas por la Cruz Roja el día del entierro de Pedro en el Panteón Jardín. Desmayos, insolación, crisis nerviosa y siete hospitalizaciones fueron el saldo de la dios del ídolo Guamuchil, que perdió la vida a los 39 años de edad. Más de 100.000 personas se congregaron en el cementerio que lo se abarrotado por fanáticos que querían vivir en la dios de uno de los más grandes ídolos que México había conocido hasta aquella fecha. Estas son sus tres películas póstumas. Pero antes de contarte la historia, síguenos en todas nuestras redes sociales y regálanos un like. Sería para nosotros un grato recuerdo de tu parte. Comenzamos. Pablo y Carolina. La cinta sería la primera color para Pedro Infante. Se estrenó en junio de 1957 y fue dirigida por Mauricio de la CERN. Infante comparte la pantalla con la actriz brasileña nacionalizada italiana Irasema Dilian, que se hace pasar por un hombre que confunde a Infante, quien encarna a un regio llamado Pablo Garza. La cinta se exhibió durante varias semanas en cines como El Alameda. A los niños que asistieron a ver la película se les obsequió una fotografía de Pedro Infante, mientras que a los adultos que tuvieron suerte con el número de sus boletos se llevaban un disco de su ídolo. Tizoc. Fue una de las películas en la que Pedro Infante y María Félix fueron pareja. Se estrenó en octubre de 1957. La cinta sería dirigida por Ismael Rodríguez. Cuenta una trágica historia de amor imposible que tiene como paisaje el pueblo de Tenango de las Flores, donde Tizoc construye la casa para una niña María. Habían pasado seis meses de la trágica muerte de Infante cuando se anunciaba el estreno de la cinta en cuatro cines de la Ciudad de México. La película fue un éxito en México y en el Festival de Berlín, donde Pedro fue galardonado con un oso de plata por su interpretación masculina, Escuela de Rateros. Se trató de la tercera película a color de Pedro Infante. Llegó a la pantalla grande en 1958 y fue la última que protagonizó. Estuvo dirigida por Rogelio González y contó con la participación de figuras como Yolanda Varela, Rosita Arenas, Rosalena Durgel, Eduardo Fajardo, Eduardo Alcaraz y Luis Manuel Pelayo. En el cartel de la época se constataba que el nacido en Guamuchil seguía siendo el ídolo de México, pues el arrollador éxito en los cines Orfeón, Roble y Ariel así lo demostraban. ¿Quién diría que al inicio de su carrera un tímido Pedro Infante llegó a probar suerte en la XEV? Cuando le preguntaron si sabía cantar o tocar algún instrumento, Pedro dijo que sabía silbar regular y que sobre eso quería probar suerte. Julián Morán, quien por mucho tiempo fue director artístico de la XEV, recordó que Pedro silbó tres tonadas de forma notable, por lo que hizo suponer que no cantaba nada mal. Y en efecto, ese sería el inicio varios años en los que Infante cantó con los micrófonos de la XEV. Una canción quedó pendiente para Pedro, eso merece un trago se llamaba la canción, de Álvaro Carrillo, la cual se dijo tiene mala suerte para los cantantes que la grabaron o pensaban hacerlo. Era esperado ya con arreglos y todo listo para llevarla al acetato. La tristeza por el fallecimiento de Infante hace 65 años traspasó el territorio mexicano. En Caracas, Venezuela, una joven de 19 años se quitó la vida al enterarse por radio de su muerte. El Universal reportó que la joven se llamaba Josefina y que al conocer la noticia entró en un estado de nervios y decidió quitarse la vida. El amor que Pedro sentía por sus fans y por México era enorme, no imaginaba actuar lejos de tierras aztecas, pues sus paisajes, afirmó, no se igualan con ningún otro lugar del planeta. Yo no soy mexicano por haber nacido en esta tierra, cosa que pudiera ser un simple accidente. Soy mexicano por convicción, porque amo todo lo nuestro, porque me gustan las costumbres, el folclor, el paisaje, la tradición y el cielo de México. Expresó en una entrevista con el diario en 1952, cinco años antes de morir. Si te gustó esta historia, síguenos. Somos Intensa Estudio.